El plantel de Nacional, a nivel cabeza, Peñarol, en eso estaba más fuerte. Pero al fútbol, yo lo digo y me dirán cualquier disparate, jugaba mejor Nacional. Nacional jugaba al fútbol. Y Peñarol jugaba al pelotazo, a las pelotas perdidas. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Ángulo. Vamos a charlar con Fernando Canakis. Su vida, el fútbol, el entrenador hoy, lo que proyectó y lo que logró en esto del fútbol. Gracias por estar, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo arranca la historia del fútbol de niño de Canaki? Sí. Y arranqué en Babi Fútbol, en Intermeso Positos. Yo vivo ahora y viví toda la vida acá sin ser el nacimiento. Nací en el cerro, en la calle Holanda. Mi padre era lituano. El apellido es griego, pero mi padre vino en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, todos los lituanos iban al cerro, construyó. Después ahí al año que yo tenía, a Parque Valle, ahí a dos cuadras del estadio. Y bueno, enfrente a la Olímpica estaba la canchita de Intermeso Positos. Hoy ya hay la facultad. Y bueno, terminó el Babi Fútbol y llevaban a Peñarol. Y en ese entonces, mi madre, el estudio era la prioridad. No es como ahora, que hoy hay posibilidades y dan más posibilidades. Está el Vuelo al Futuro, que ayuda, que te da la posibilidad de hacer las dos cosas. Antes del estudio, había padres que... ¿Dónde vas a llegar a ser jugador de fútbol? Primero el estudio. Y bueno, ahí fue cuando no fui. Y después, a los 14, 15 años, me lleva a Arbelo, que vivía cerca de mi casa, Aníbal Arbelo, que jugaba en Fénix. Y me lleva a Fénix. Y bueno, ahí debutó, es decir, hago... Fénix estaba en la B y yo estaba con edad de quinta. Y bueno, me subían a la cuarta, que era la preliminar, a jugar. Y después, en ese año, año 84, que fue cuando subió Fénix, me ponían de suplente en la primera, que yo a veces encuentro a Auchaín ahora en Boston River. Era suplente de Auchaín, de Juan Auchaín, con 17 años. Y ese año subió a la A. Y después, una confusión, el tema de que mi tío me quería llevar a Venezuela, que quería emigrar, me quería llevar, fue a pedir el pase. Al final quedé medio sin equipo y caí en Danubio. Digo caí porque fui como un paracaídas, que caí en un cuadrazo. Yo caí de arriba. Yo no me hice en Danubio. Yo no me hice en Danubio. Si bien eran los pibes de Gualdin, éramos, ¿no? Caí como en un paracaídas los destinos, a veces, de la vida y del fútbol, aprovechándola a mil, porque yo ya cuando había estado en Fénix, había estado en una selección juvenil de Gutiérrez Ponce. Cuando la juvenil era sub-18 nada más, ¿no? Como ahora hay sub-20, sub-14, sub-18. Era una sola en aquel entonces. Entonces ya dentro de todo tenía un panorama y Danubio me acogió enseguida. Es decir, yo me fiché en Fénix, no hubo problema con el tema, porque yo había estado sin jugar un año. Y bueno, me enganchó con ese gran equipo del Polillita, del Pompa Borges, de toda aquella camada que realmente tuvimos un derecho de piso cuando nos agarró Cubilla. Y bueno, Cubilla, como quien dice, le dejó a Lildo Maneiro, como técnico, le dejó como que armado la juvenil. Es decir, porque éramos todos que veníamos de abajo. Yo fui directo a la tercera, me enganché. Lo primero no jugaba porque estaba Machaín, después cuando quise acordar, Cubilla me termina subiendo los últimos partidos, que subió a tres a cuatro jugadores, subió al Pompa Borges, subió al Rata de Alto, subió al Polillita, Edison Suárez. Y de ahí vino el otro año Lildo Maneiro, y fue el gran año del 88, donde lo más lindo de esa etapa fue que Danubio llevaba gente a todas las canchas. No llevaba solo el hincha de Danubio, sino que la gente iba a ir a verlo por lo bien que jugaba. Lo bien que jugaba era del medio para adelante, ¿no? Vos no era jugada, ¿eh? No, no, nosotros atrás, con el pecho Sánchez, tratábamos que no se hicieran goles. ¿Cómo era el mundo de la juvenil en aquella época para la gente que ve el mundo de las juveniles hoy? Totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, bueno, las juveniles de los equipos que estaban en la B eran diferentes. Hoy hay otros manejes, muchos más, bueno, hoy hay complejos. En aquel entonces, bueno, Danubio practicaba en el forno, en la canchita, en el camino Carrasco. Hoy hay complejos con todas las condicionantes. ¿Había tanto contratista a la vuelta? No, no, claro, no, 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 no a esa edad. Capaz que los contratistas eran muy pocos y eran cuando vos ya estabas... Ya estabas consolidado. Consolidado y jugando en primera, con proyecto, casi nada. Y bueno, y ese equipo realmente, bueno, lo más lindo de todo, que uno hasta el día de hoy nos juntamos, estamos por hacer un libro, porque ese Danubio, si bien después Danubio salió campeón uruguayo, ese Danubio llegó a semifinal de Copa Libertadores con una edad de 22 años de promedio y llenábamos los estadios. Y yo a veces me reía, hoy le contaba a los chiclines de la cuarta de Fénix que a nosotros nos pagaban premio doble por hacer más de tres goles. El ingeniero del campo, ¿no? El padre de Arturo. Y nadie entendía a veces cuando íbamos dos a cero y no hacíamos tiempo, sacábamos rápido y apurábamos al rival. ¿Cómo se dio eso? ¿Lo plantearon ustedes o vino y le dijo? No, no, eso fue idea. Esa es de las grandes ideas de un grande... Un adelantado, ¿no? Un adelantado como fue el ingeniero Héctor del Campo. Fue un grande, fue el que inventó la liguilla de Libertadores. Fue el que no vendía a los jugadores, fue el que empezó a frenar, que los jugadores para irse a la exterior tenían que pasar por Peñarón Nacional. Ya empezó a venderlos directamente él. Fue el que sostuvo a ese equipo, que lo hablábamos hoy, de no venderlo como hoy en día le pasa a un grande como Nacional. Se fue a Rojet en plena Copa Libertadores y por pasar una fase más que importante, se lo llevaron. Eso el ingeniero no lo dejaba ni loco, ni loco lo dejaba. Pero fue una mentalidad, creo, como estaba muy adelantado, en muchas cosas más. Y bueno, la otra de las cosas era la forma de incentivar a los jugadores. Y bueno, el equipo jugaba bien al fútbol, entonces me acuerdo que salimos, el único rival que creo que nos hizo mucho daño, siempre nos ganó, fue Huracán Buceo. Después jugamos a estadio lleno con Nacional y Peñarol, a estadio lleno, como si fuera un clásico, y le ganamos los dos partidos. Le ganamos a Nacional campeón del mundo, campeón del mundo con el estadio lleno. Fue un equipo, por eso el tema de un libro, porque creo que fue un equipo a nivel, no solo como jugadores, planteles de jugadores, sino como institución. Como institución, uno después tuvo la suerte de recorrer muchos equipos, y buenos, ¿no? De buena jerarquía, como yo jugué en el Atlético Mineiro. Y en todos los equipos, mismo te lo comparo con Nacional. Nacional, claro. Fue algo, una visión muy grande que él tuvo, y creo que Danubio, por ejemplo, no aceptaba ir, hoy en día los derechos de locatario, los cajean por plata. Él no, él decía que había que jugar en jardines. Muchas cosas más que ni me acuerdo ahora, pero fue un grande, la verdad que fue un grande. ¿Siempre te gustó jugar ahí? ¿En la saga? En la saga, sí. O te fuiste a rearmar, ¿viste que hay otros que arrancan arriba, pasan al medio? No, no, no. Yo, el fuerte mío era, el fuerte mío me lo hizo Cubilla, me lo hizo Cubilla. Fue el primero que me citó una selección mayor, si bien había estado una juvenil. Pero él me enseñó hasta cómo hacer goles de cabeza. Él me decía, ¿para qué saltás si sos tan alto? Si vos ganás la posición y ya está, vos concentrate en ganar la posición. Y ahí empecé a hacer goles, me acuerdo. Y después en el tema defensivo, tuve grandes, muy grandes jugadores experientes, como Felipe Rebelés, y se parejaba con él. Es decir, y yo en ese momento, mismo cuando fui a una selección mayor, entré y me encuentro en el vestuario con Francescoli. Es decir, yo lo que trataba era de corregir continuamente y ver mis condiciones técnicas en mi fuerte. Y tratar, lo que yo hoy le digo a la chiquilina, muchachos, todos tenemos virtudes y defectos. Todos. Tal cual. Porque hasta Suárez debe tener defectos. No tengo duda. Lo que pasa es que hay que ser inteligente y hay que ser muy astuto para complementar y saber manejar eso jugando el fútbol. ¿Para qué? Para cometer los menos errores posibles. Y bueno, esa confianza te va haciendo más jugador. Y eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Yo me fui afianzando y bueno, y a medida que van pasando las oportunidades, después hay muchas cosas en juego, en el jugador de fútbol. Como la parte cabeza. Emocional, mental. Emocional. Lo comentábamos hoy, todas las cosas malas que le pasó a Suárez. Que se levantaba y se levantaba y se levantaba. En el fútbol tenés muchas. Es decir, yo recuerdo más cosas negativas, si me pongo a recordar, que positivas. Pero las negativas las dejaba. Y tenía que seguir luchando y objetivos. El fútbol es muy difícil. Es muy difícil ganar todo. O ser el mejor en todo. Y bueno, tenés traspié. Y hoy en día, lo que hablábamos hoy, hay muchos acondicionantes. El celular, las redes. Hay muchos que te pueden trabajar mal la cabeza. Y cuando uno juega al fútbol o cuando uno va a practicar, tiene que estar en lo que quiere el técnico, en lo que me explica, en lo que tengo que hacer, en las tomas de decisiones, en la lectura del juego. Y después están las condiciones. ¿El cual? Pero si uno maneja bien, en muchas condiciones, las manejás con buena inteligencia, vas a superar, tu rendimiento siempre va a ser mucho mejor. El tema es ese, ¿no? Manejar esas situaciones. Nombraste a la pasada la selección, la etapa de la eliminatoria, la Copa América del 93. ¿Qué fue llegar a la selección? Una selección que no era ni por asomo lo que es hoy, con un complejo y todo lo que Tabárez le ha dado, y que ahora Bielsa también está utilizando y proyectando. ¿Pero qué fue llegar a esa selección, con aquel problema de los repatriados, con todo lo que pasaba en una selección que tenía que llegar al Mundial de Estados Unidos? Yo, en realidad, fue cuando yo tuve la oportunidad de estar en la selección, fue lo máximo, ¿no? El jugador de fútbol, creo que es el... jugar en un grande de tu equipo o la selección, que es lo más máximo. Y bueno, yo tuve la... lo agarré en la etapa de los repatriados. Yo fui repatriado, en parte, pero no fui de Europa, fui de Argentina. De Argentina. Eso era diferente. Pero a mí me... ¿Cómo tomaste eso? Yo, la verdad, en ese momento siempre lo dije. Yo trataba de hacer... No me metía... Es decir, ¿cómo te digo? El jugador de fútbol puede tener problemas, a veces tenés... Pero vos tenés que enfocar el entrenamiento, el equipo, lo mejor era clasificar. Yo me enfocaba en mi carrera deportiva. Yo me enfocaba en mi carrera deportiva. Y después, indudablemente, bueno, conviví a veces circunstancias. Pero la verdad, que los que estaban en ese problema, Francesco, el Pepe Herrera, los que recuerdo, fueron muy profesionales. ¿Eh? Porque, sí. Porque de ahí a que ahora se diga, no, porque alguien echó para atrás. No, no echamos. Ni nadie echó para atrás. Al contrario. Quedábamos fuera con Brasil. Sí. Que fue campeón del mundo. Yo siempre digo, a mí me sacó un campeón del mundo en la eliminatoria. Fuimos a jugar con 200.000 personas y teníamos que ganarle para clasificar y dejar afuera Brasil para ir nosotros al mundial. Era muy difícil la parada. Fue la última eliminatoria muy complicada en el tema. Yo no digo que ahora es una papa a clasificar. Esta que se va a jugar ahora creo que es mucho más fácil que el cupo, ¿no? Claro. Pero mismo la que se venía jugando, vamos a decir, no es que era fácil, sino que tenías que ser muy malo para no clasificar. En cambio, en la que yo jugaba, o en la que yo jugué, si tenías un traspié como tuvimos nosotros con Ecuador, acá empatamos 1 a 1, o 0 a 0, 0 a 0. En un partido que debía ganar. Porque lo tenías que ganar. Y bueno, tenés un traspié que te puede pasar. Eran por fases, eran cuatro equipos y nos complicó la vida. Teníamos a Brasil y bueno, y estaba Bolivia y Bolivia en la altura se hacía fuerte. Fue el único mundial que fue. Claro, fue una condicionante como le pasó a muchos grandes jugadores, Fernando Morena, estar fuera del mundial, muchos grandes, con ese tipo de serie que era, ahora creo, después cuando se hizo todos contra todos, te da más aire, ¿no? Podés perder, podés ganar, pero a la larga, bueno, hiciste bien las cosas o la hiciste mal. Si llegas en un momento crítico, pero si empezás a ganarte, te enderezás. Contame algo de aquel partido en Maracaná contra Brasil en la eliminatoria. Vos decías, era ganarle a Brasil para que Uruguay llegara al mundial de Estados Unidos. Y fue un partido, este, yo me acuerdo que no recuerdo haber ido a cabecear al otro rival y nosotros lo manejamos muy bien en el partido con mucha inteligencia, este, a pesar de que, bueno, si Voldis fue un partidazo que se mandó, este, nos concentramos mucho en la defensa, en defender, y estábamos con él, con el otro partido, porque, ¿qué pasa? Si Ecuador le ganaba a Bolivia, nos daba chance que el empate nos clasificábamos. Y estaban de oreja parada a ver qué pasaba. Y estábamos, ¿viste? Entonces el partido, cuando nos dice va perdiendo Ecuador, faltaban 15 minutos, más o menos. Y nosotros 0 a 0. Y ahora en la misma hora. Nosotros 0 a 0 en la Maracaná, está ahí. 0 a 0, 0 a 0, faltando 15 minutos, 0 a 0. No, no, lo manejamos con mucha inteligencia. Y bueno, Lildo sacó, sacó un lateral, hicimos línea de tres, Bebeto y Rona, y Romario, con dos combinaciones que hicieron, faltando 10 minutos, ya nos hicieron un gol. Y en la hora nos hacen el otro. Pero bueno, no fue por ese partido en definitiva, pero lo manejamos muy bien con todo en contra. ¿Te impactó Maracaná? ¿Eh? ¿Te impactó el estadio? Sí, me impactó. Yo jugué muchas veces después porque con el Atlético Mineiro, con Nacional en Copa Libertadores, pero un partido de selección por entrar a un mundial, que es como jugar un partido mundialista, y en la casa de Brasil, y con toda la historia que había detrás, con el tema del 50, del 30, de lo que fue. Fue una mochila pesada, 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 pero hermosa, hermosa, y un recuerdo imborrable. ¿Fue Romario de los más difíciles que marcaste? No, ¿en mi carrera? Sí. No, muchos. Estuve muchos. ¿En ese momento Romario después clasificaba a Brasil y salió a la campaña del mundo? Marqué a Bastituta en el mejor momento. ¿Cuál era más difícil, Romario o Bastituta? En formas diferentes. Romario era, te definía de punta. Es decir... Parecía un jugador fútbol sala. entonces era diferente. Bastituta era un jugador fuerte, aéreo, potente. El otro era, le caía la pelota siempre, como a Morena, le caía siempre la pelota y era rápido para definir. Es decir, él definía de cualquier forma, no importaba cómo hacer el gol, la cosa es hacerlo. Pero no, no, tuve, sí, esos fueron bastantes importantes en mi carrera, ¿no? En haber marcado. Pero hubo, hubo varios, hubo varios que siempre, siempre digo que tuve la suerte, ¿no? De marcar a veces a monstruos. A monstruos. Que uno después, indudablemente, pasan las décadas y dice, bueno, uno estuvo en todos esos lugares, pero es lo que pasa que creo que para ser un jugador de fútbol, antes y ahora, ¿no? Y ahora más todavía porque tenés muchas más redes, es mucho más la presión, mucho más. Antes había presión, pero la presión, yo qué sé, llegabas al estadio, el camino al estadio, a veces en tu barrio, yo qué sé, el teléfono, si lo atendías. Te llega todo, ¿no? Oí, hoy es imposible que no te llegue la presión, es imposible. Claro. Entonces, hoy es bravo, hoy es bravo. Hay que ser, no sé, muy inteligente en cómo manejar la situación de redes y de presiones y todo, 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 porque el fútbol es muy rápido, las cosas te pasan muy rápida, hoy en día hoy en día hay mucha plata, mucha, no es como antes, mirá, te voy a poner un ejemplo, en la Copa Libertadores de Danubio, nosotros llegamos a la semifinal de Copa Libertadores. Yo me compré, guardé toda la plata de cada fase que ganábamos y que nos pagaban y yo jugué todos los partidos. Todos los partidos. No fallé a ninguno, porque, ¿te acordás? El que está en el banco menos y que está, se repartía el premio en aquella época y este, y bueno, y lo que gané fueron 8 mil dólares en total, llegando a la semifinal. A la semifinal de América. A la semifinal de Copa Libertadores. Hoy, creo que un jugador de fútbol, si pasa a la primera fase, ya está agarrando casi 20 mil dólares, cada uno. Es bastante dispar. ¿Qué le faltó a Uruguay en esa eliminatoria para haber ido al Mundial? Más allá de ese partido puntual con Brasil, el empate con Ecuador, la preparación, la organización, contame algo de eso, que siempre se habló mucho sobre esos temas. Sí, siempre se habló de la discordia, de Cubilla, el Paco Casal, siempre se habló de ese tema. El Paco Casal fue un empresario de los que no miraba el reloj como algunos dirigentes cuando hacían una llamada internacional. Se tomaba un avión y iba a hablar para vender un jugador. Entonces, fue un cra de empresario. Hay que sacarse el sombrero. Es decir, fue uno de los primeros grandes empresarios que manejaba las situaciones por mérito propio. No era que robaba a nadie ni mataba. Es decir, eso en muchos casos molestó a muchas instituciones. Hoy está lleno de azaz. Todo el tiempo. Hoy. Y muchos más empresarios. Y hoy hay muchos más empresarios. Entonces, fue otro adelantado. Paco Casal, otro gran adelantado del fútbol. Cómo negociaba, cómo se manejaba con la inteligencia, primero con imagen, después con... Es decir, y eso se... Bueno, terminó dándole vida al carnaval, al boxeo, al ciclismo, no sé, a la bolita. Es decir, se manejó. Entonces, yo creo que como empresario fue lo más grande. ¿Por qué era tan criticado o fue tan criticado? En aquel momento era dura la crítica de Casal, ¿no? Lo que pasa es que era empresario que a veces ganaba mucha plata o ganaba más plata que los clubes. Y claro, eso se lo envidia o no, el jugador es mío, yo lo hago, está barro, pero si vos no lo podés vender, yo te lo vendo y si yo se lo vendo en una plata que ustedes no lo pueden vender, ustedes lo tienen que hacer pasar por Peñarón Nacional, pero si yo ya se lo vendo directo y ya... Y a ustedes le van a entrar tanto. Es como yo siempre digo, ¿no? Que pasaba a veces con los jugadores también. Yo... A mí no me representó Paco Casal, ¿no? Por las dudas, porque capaz estoy hablando bien de él. No, no, está bien, está bien. Pero no me representó. ¿Hubiste la chance de que te representara? No, no, una vez que yo estaba en la selección me hizo un comentario, pero quedó en nada, ¿no? Pero este... Voy a ver si te coloco, dijo. Pero no, nunca... ¿Nunca te colocó? No, colocaba los fenómenos. Y este... Y... Pero te iba a decir algo que se me fue. No, que él... Lo que hacía era... Con los jugadores, por ejemplo. Por ejemplo, él te representa a vos. Entonces yo decía, mira, te tengo para llevar al Atlético de Madrid. Seis años. ¿Cuánto querés ganar? ¿No? ¿Vos capaz qué le decís? ¿Cuánto hay? Ah, pero decime vos, ¿por cuánto irías? Decime una cifra buena. Decime cómo voy... Y si voy con toda mi familia y gano... Yo qué sé, vamos a ponerle 500 mil dólares por año, me voy caminando, no voy ni en avión, voy caminando. Algo mañana. Bueno, vamos a hacer una cosa, no vas a ganar 500, vas a ganar 700. ¿Te sirve? Pero claro, si por 500 te digo voy caminando, me das 700. Por 700 algo nada. ¿Y ahora después qué pasa? Después se enteraban que él arreglaba por un millón. Claro. ¿Y vos qué? ¿Vos vas a hablar mal de él? No. Si yo pedí 500 y me estás dando 700. ¿Y eso qué fue? Te conté una parte macro para que se entienda a nivel de clubes también. ¿Cuánto? Hay tanto. Ah, pero después lo vendiste en tanto. Pero bueno, es como un auto, si vos vendes un auto y después voy yo, lo revendo y lo revendo el doble. Y bueno, eso es un empresario. Para eso son los empresarios. Totalmente. Eso es lo que yo creo que fue la lucha que tuvo él, bueno, y la tiene, creo que hasta el día de hoy, pero ya a otros niveles, a otra altura, indudablemente ya se maneja. Pero la muestra está que hoy el fútbol está terminando siendo todo empresarial. Totalmente. Como decís. Le hago la última de este segmento. ¿Fue el gran debe de tu carrera no haber llevado a un mundial? Sí. Sí. Sí, era el sueño. Era el sueño. Me pegó fuerte. Por más que después vine a Nacional y todo, pero sí, sí. Y sí, porque vos estás en la selección y querés, por lo menos, el mundial lo tenés que, tenés la chance que es el, yo creo que es donde termina el techo de lo que quiere un jugador. Indudablemente, después están los grandes jugadores, ¿no? Messi, que le faltaba salir campeón del mundo. Sí. Por más que juega 400 mundiales y si no salés campeón del mundo. Debería ganarlo. Ya, son otros tipos, pero el jugador de fútbol, primero estar en una selección, después, ¿no? Y pisar un mundial. Debe ser lo máximo. Debe ser lo máximo. ¿Te golpeó mucho eso? Sí. No mi carrera, yo seguí trabajando. lógico. Bien, pero digo, fue un golpe como que sabía que después no se iba a dar otra vez. ¿Sabías que era tu última chance esa? Sí, porque el deportista, el futbolista, y más en aquella época, yo ya estuve de grande en la selección. No fue que la agarré de chico. Que podías tener una revancha. Claro, pero, viste, después, eso que vos decías, el tema de los manejes. Viste que yo estoy hablando, hablé bien de Cubilla y hablé bien de Casal. Sí. Y eran dos polos opuestos. Totalmente. A mí Cubilla me dio debutar en primera y me debutó, me hizo debutar en primera división, en Danubio, y me citó a una selección mayor. Fue el que jugué con la selección. Y te hablo bien del opuesto. Entonces, las dos cosas en el fútbol son buenas. ¿Y qué pasa? En aquella época, cuando vos jugabas, no es como ahora, el tema de redes, el tema... Yo jugaba en Atlético Mineiro y tuve que... A mi madre le tuve que poner una banderante, una antena de estas, ¿cómo es? ¿Una parabólica? Una parabólica. La tengo hasta el día de hoy. ¿Para poder ver los partidos? ¿Para poderme ver? Porque no me veía. Claro. ¿Entendés? Entonces, era diferente. Era otro mundo. Entonces, ¿qué pasa? Si vos salías del foco, mismo había jugadores que se iban a otros países, va, eso no llega a nada. No llegaban muchas cosas. Ah, llegaba... Ahora, sale hasta cuando vas al baño o en cualquier lado. Entonces, la continuidad a veces de estar en una selección, hoy no es tan difícil, entre comillas, difícil, ¿no? Siempre y cuando las condiciones y las condiciones y dónde jugués y cómo lo lleves la carrera, se te puede dar más la chance a que te sigan convocando un par de veces más o tres veces más. Pero, todo tiene un proceso. Total. Y eso es parte de cuando también dejas de jugar. Cuando dejas de jugar, yo dejé a los 40. Sí. Yo estoy re contento porque jugué bastante. Bastante. Y, y bueno, y dentro de todo me divertía. Es decir, no, ya no jugaba tanto por la plata, pero me sentía cómodo jugando todavía. Después ya llega un momento que decís, está, empiezan a hacer trozos y los dolores y decís, no, no, ya está, no, vergüenza, no puedo pasar. Pausa y seguimos acá, al ángulo. La historia de Luigi Lavazza, que fue lo suficientemente curioso y valiente en dar un paso hacia lo desconocido. Explorando todo lo que el mundo tenía para ofrecer, encendiendo el deseo de descubrir una verdadera experiencia de sabores. seleccionando cafés de tierras vastas y lejanas, las mezcló en una creación única. Él fue el mago que creó la mezcla de café, Luigi Lavazza, el maestro del café italiano. Pero, ¿cuál fue el consejo del padre? En la vida siempre hay más para probar. Muebles Da Vinci Fabricación de Living Nacional Trabajos a medida Gran variedad de telas a tu elección Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy arroba Muebles Da Vinci o al 098 60069 Muebles Da Vinci www.mueblesda Vinci Seguimos charlando acá al ángulo Hablabas de la selección del golpe que ahora fuera del Mundial Contame algo del fútbol brasileño de jugar en el fútbol brasileño ese fútbol que hoy vemos tanto y que es un espectáculo dentro del espectáculo Y el fútbol está fuertísimo ahora económicamente también Y bueno yo jugué en una época recién hablábamos de Romario de Ronaldo De Ronaldo Ese era un monstruo Ronaldo cuando era flaquito y tenía 17 años que bueno que fue otro de los grandes centro delantero marcar ¿no? Es decir va de ahí marcar no sé creo que no lo llegué ni a tocar porque contame esa jugada Claro porque ahí en Google cuando aparece mi nombre aparece esa jugada que no sé ni quién la puso pero no sale hace años que no sale que bueno que yo lo salgo a marcar y Ronaldo 17 años 17 años y yo yo no atletico mineiro y bueno me engancha para él enganchaba para cualquier lado es decir no tenía pierna no tenía pierna era ambidiestro y este y claro me caigo me levanto me caigo me levanto y después como no me podía levantar voy gateando y él con la pelota tac 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 y él siguiendo y yo siguiendo lo de costado gateando entonces lo único que le digo siempre a los que me embroman con ese video es que sí pero me pasó o no me pasó yo soy marcador yo no lo puedo dejar pasar para un monstruo era un monstruo era un monstruo y muy buena persona ¿sí? muy buena ¿le dijo algo después? ¿o le dijiste algo? no yo yo una vuelta después después de los partidos allá ahora no podés ni salir pero en aquella época ibas a tomar un chop a un lugar donde iban todos los jugadores y muchas veces en Belo Horizonte bueno íbamos ahí un rato el post de los partidos y este más bien con hinchadas y todo en orden y ahí me acuerdo que él mismo con 17 años se acercó a mí ¿y? y yo ya con la experiencia de selección y ya era un jugador grande ¿no? este espectacular me vino a hablar ¿viste? como si nada no no ¿viste? vinieron hinchas de crucero de atlético ¿viste? todos así ¿viste? en una muy buena como si acá dos jugadores de Pinar Nacional se saludan sí, sí terminó la cancha y quedó ahí me encantó y bueno y el fútbol brasilero es lo que tiene tiene una pasión yo lo que viví en el fútbol brasilero el fútbol argentino también es muy apasionado y es muy lindo ¿no? yo jugué tres años en el fútbol argentino y también pero está jugué en un cuadro pequeño ¿no? pero jugué a cancha llena igual ¿no? sí, sí en Mandillú de corriente y aparte seguimos una y salimos tercero de campeonato argentino en la época que estaba Boca estaba el maestro Tavares claro y estaba el Polillita y estaba el Batituta y estaba la Manteca Martín es decir eran todos monstruos ¿no? pero el fútbol brasilero vos cuando andás yo andaba en Belo Horizonte por ejemplo después llegó un momento que tenías que tratar de esconderte un poco porque es tanta la pasión te idolatran tanto 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 que acá a veces no somos tan así a veces somos más ¿no? te das vuelta y se me da este esperan que te vaya para si mirá sí el brasilero no te adora o te odia porque sos del otro equipo o te ama pero te idolatra te idolatra mucho el jugador de fútbol es un dios para ellos ¿viste? lo que pasa es que aman ese deporte lo aman lo aman y la verdad fue algo una experiencia impresionante yo me acuerdo no me voy a arrepentir nunca porque yo en ese momento tenía muchas posibilidades de atleta en México tenía otras chances de jugar en otros países fuertes de equipos fuertes y bueno tomé la decisión de Brasil primero por la cercanía que en definitiva no fue muy cercano porque Belo Horizonte era complicado para venir me tenía que tomar dos aviones entonces no venía pero el carisma y la forma que te tratan a nivel del club de hinchada es muy lindo muy lindo muy lindo aparte estaba soltero imaginate mejor mijate ¿qué fue llegar a Nacional? y hubo un sueño más un sueño un sueño un sueño un sueño hecho realidad por más que de chico el babifútbol justo me llevó a Peñarol que siempre me dio me decía Canacki es de característica peñarolense en realidad siempre vos tenés que decir Peñarol pero en realidad jugué en Danubio que jugaba al fútbol y logré cosas importantes jugué en el Atlético Mineiro jugué en el fútbol argentino jugué en fútbol bueno es importante entonces a veces manejaba con mucha inteligencia mis defectos y mis virtudes tal pero cuando jugás en un grande bueno es 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 otra de las cosas máximas para un jugador de fútbol por lo por lo que vivís este no solo a nivel de la calle sino que después este la emoción que vos tenés que vos yo fui hincha de nacional este de chiquito entonces este la emoción que vos tenés que decís y yo estaba en la tribuna y yo ahora estoy acá y ¿cuándo? y bueno y son pasiones viste que te que te que en ese momento son etapas que vos querés cumplir como jugador de fútbol y no y lamentablemente no todos las cumplen claro y no todos se te dan porque a veces cumplirlas o que se te den a veces no depende solo de uno mismo ¿no? y bueno y de la suerte y de muchas cosas más y hoy de otras pero yo siempre digo lo mismo yo siempre escuché en el fútbol ah no este fue acomodado este fue arreglado este vamos a ponerle en parte que sí ¿no? ah lo llevaron porque tenía un contratista ah no este no tiene porque vino otro con él ahora yo digo una cosa si vos jugás 20 años al fútbol profesional de continuo por algo y jugaste en equipos y en países algo 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 no fallaba algo hacías bien sí claro no es casualidad no entonces por eso yo digo que la carrera deportiva y más hoy en día es mucho más complicada por las redes por la forma de que tenés que llevar las presiones pero la personalidad para ser jugador de fútbol es una de las cosas más claves para lograr cosas y para lograr objetivos y sueños y Nacional era un sueño eras consciente que Nacional estaba complicado en aquel momento que si era el 95 que Peñarol venía de ganar que había ni lo pensé una euforia ganadora en los clásicos donde Peñarol dio vuelta a partidos increíbles donde a lo mejor Nacional tenía más equipos pero no podía ganar ¿qué pasaba en aquel momento que a Nacional le costó tanto poder ganar partidos clásicos o cerrar los campeonatos cuando muchas veces lo mereció? Mirá si 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 eh no yo no ni pensaba en eso cuando ya empecé Nacional yo estuve dos años ¿95 y 97? y 97 algunos me dicen que más porque aparenté más pero en realidad tuve dos nomás capaz que estuve uno que fue el peor el más complicado porque fue el quinquenio y se iba a volar después de aquel partido con Defensor también claro pero te voy a decir el 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 jugar en un cuadro grande es decir cuando vos llegas está bien estaban con ese acondicionante venían de cuatro cuando estamos hablando del 95 venían de dos seguidos iban a buscar el tercero pero yo las veces que yo estuve en Nacional por ejemplo aparte esa es otra de la suerte eso es suerte ¿está? me pasó en el fútbol en toda mi carrera deportiva yo que sé el Atlético Mineiro yo cuando llegué a Atlético Mineiro era uno de los mejores equipos que había tenido el Atlético Mineiro Renato Gabullo el técnico Edder Alejo Neto un equipazo todas estrellas y esa esa suerte yo la tuve en todos en todos los lados que fui yo en la Argentina jugué con Albertico Chea campeón del mundo es decir estuve en planteles con jugadores históricos y fenómenos y Nacional tenía un muy buen equipo y jugábamos muy bien al fútbol hace poco yo anduve mirando algunos videos y yo miraba a veces miro los canales que pasan de fechas pasadas y miro y digo pero mirá que bien que jugaba Nacional con la momia Lemo con Guigú bueno algunos extranjeros bueno el chino después Salazar Rubén Sosa porque Rubén Sosa estuvo también y digo y jugábamos al fútbol jugábamos al fútbol con un Peñarol que jugaba menos también y un Peñarol que no jugaba tanto al fútbol pero era Peñarol era Peñarol hoy en día la primera vez que yo veo en toda mi vida a Peñarol jugar bien bien al fútbol fue con Larrea con Larriera si estuvo sentado con nosotros Larriera Peñarol que jugaba muy bien la verdad Larriera no tengo gran amistad lo tuve de compañero en Racing me acuerdo pero me encantó porque no parecía Peñarol ahora que tenía ese Peñarol de Gregorio de Fossati que ganaba porque muchas veces eran partidos increíbles que se resolvían en un centro la pebada la pebada de Bengochea Lucho Romero a veces los defensas que rebotes inoportunos había como una como algo había goles insólitos positivo en Peñarol y que a la vez era negativo en Nacional mira en el fútbol yo creo que a veces cuando vas a jugar un partido te preparas para un campeonato y vas jugando los partidos vos tenés que tener un plantel que esté convencido de lo que es de lo que juega y de la institución que jugás estamos hablando cuando juegas en Kipo Grande o una selección a veces en cuadros más chicos yo jugo en cuadros con todo respeto más chicos pero es diferente y el entorno es diferente entonces después ahí en los grandes vos tenés otra el plantel absorbe todas esas cosas y después está en cómo se forma ese plantel yo creo que Peñarol una de las cosas que tenía era una fuerza muy buena como grupo durante todos los años porque si vos mirás todos los jugadores no eran de gran talla futbolística con todo respeto lo digo al Toni y para ahí el pato pero ojo no quiere decir ojo en el fútbol es lo que vale no estoy diciendo porque si vos tenés 11 Ben Gochea no ganás un partido es decir si tenés a 11 Chino Recoa no ganás el partido vos necesitás un complemento bueno lo que tuvo Peñarol y también ahí voy a ir a un lugar donde hoy yo estoy dirigiendo primeramente estoy dando las inferiores pero ya uno mama y se da cuenta que cuando el técnico también ayuda mucho al convencimiento a la motivación y Peñarol y Peñarol tuvo esos técnicos y nombraron Fossati y Gregorio ahí tenés Gregorio Pérez nunca lo tuve de técnico pero sé que es un señor y un tipo y Fossati un tipo muy inteligente es decir y nosotros no es que tuvimos nosotros en una fue el chino salvá muy buena gente Pupo que lo sacaron mal que yo creo que ahí fue un gran error de la institución ahí fue un gran error de Seferino Rodríguez creo que en aquel momento fue un gran error porque ese tenía una característica buena para el plantel Pupo Pupo era un técnico y que jugaba bien también pero que tenía cosas porque los clásicos podés jugar bien mal regular pero si vos no ganás es lo mismo es lo mismo ahora le faltó personalidad nacional porque vos eras un tipo de personalidad que te gustaban además ese tipo de partidos el roce pero eran circunstancias en ciertos tramos que Peñarol te lo iba a complicar si pero si vos el plantel de nacional a nivel cabeza Peñarol en eso estaba más fuerte más fuerte más fuerte pero al fútbol yo lo digo y me dirán cualquier disparate jugaba mejor nacional nacional jugaba al fútbol y Peñarol jugaba el pelotazo a las pelotas perdidas a Lucho que se aburría ese gole claro a la pelota de Bengochea y bueno y después defender y tenían buenas jugadas y sabían contragolpear y tenían tenían no sé si te acordás pero no daban nunca nunca daban por perdido dieron vuelta partidos increíbles partidos yo ahora lo veo en Gutiérrez por nacional por ejemplo parece que no perdido y empata o gana este no sé si en esta etapa o en la otra pero digo esas cosas a veces se pasan y se contagian en un grupo pero es muy importante el técnico y también y también la institución yo creo que nacional en aquella época no tenía una buena cabeza arriba del todo ¿no? y no porque ahí te voy a hablar del partido defensor contame algo de aquel partido Carrasco estuvo sentado acá a mí me sacaron y él dijo que volvería a hacer el corte tú ahí donde estás vos perfecto y él dijo que volvería ¿quién Carrasco? Juan Ramón y yo hablo con Ravera con Juancito Ravera que está en Italia Ravera fue el que le dio la pelota a Carrasco y siempre y siempre dice Juan dice yo no sé yo no sé por qué le pasé la pelota no la tenía que dar la pelota a Carrasco ¿Ravera te lo dijo eso hoy? me lo dice siempre ¿y vos qué opinás de eso? de ese partido no, no yo te voy a dar lo que pasó ese partido no jugaron los titulares ¿hubieron varios que no quisieron jugar? yo lo quería jugar no me dejaron jugar yo quería jugarlo se resolvió no lo sé si fue a nivel de dirigido en técnica yo para mí vino de arriba de la iniciación pero ¿qué pasa? ahí yo me di cuenta que perdimos el campeonato antes de jugar ese partido ¿por qué? primero porque lo íbamos a ganar si entraba porque a mí yo en algún momento estaba Baleato en defensor y me acuerdo yo soy íntimo amigo de él jugamos en Danubio y soy íntimo de él está en Estados Unidos ahora Baleato y Baleato me llama me dice vos escuchame hablá ahí no, no no hablo nada jueguen ganen ¿te dijo hablar para qué? no, no no es que me ganen dice vos no, no, no no van a jugar no, no van a jugar a ganar a matar digo usted vos nosotros yo lo que quiero Balea es jugar contra Peñarol la final yo quiero jugar la final contra Peñarol porque a mí no me gustaba salir de la otra forma campeón no me gustaba bueno ahí ves otros otros tejes y manejes a nivel fuera del fútbol que se hacía en ese momento ¿no? lo que logró Peñarol y claro se acostó se levantó por eso te digo está bien perdimos los que jugamos en la cancha pero después afuera Peñarol hacía bien las cosas en la cancha y afuera ¿no? sí, es verdad ahora porque ese partido ¿por qué se dio? sí, sí por lo bien que hizo las cosas Peñarol afuera vos decís lo mismo se acostaron sin posibilidad y se levantaron al otro día con todas las chances con todas las chances ahora contame algo del partido en sí del plantel vos me decís bueno se da lo de Baleato vos decís nosotros vamos a ir a muerte a muerte me decís lo del flaco Ravera que decís hasta hoy pero aparte yo lo vi al defensor jugando Lai ¿cómo vas a jugar Lai? un partido que lo tenés que ganar para jugar la final ¿pero te acordás en el vestuario qué se dijeron ahí ustedes? no yo lo que me acuerdo es que hicimos una charla yo era capitán aparte yo los que juegan muchachos acá todos queremos ganar y se habló dentro de la cancha ganar el partido hay que salir a ganar Scamme fue golero atajó más que nunca en su vida atajó todo porque Scamme era otro íntimo amigo mío pero otro que quería ganar es decir que quería ganarle a Peñarol ¿alguien lo querían perder? porque yo no voy a hablar pero siempre hay alguien siempre en todos lados Ravera te lo está diciendo para que le toco la pelota claro porque él es muy bromista pero siempre dice claro ¿qué pasa? vos con el diario del lunes después de la historia la historia dijo una cosa ahora me estás revolviendo la historia la estamos hablando pero en ese momento es verdad la historia ¿qué va a decir? es quinquenio y tuvo la chance y la tuvo después Peñarol ¿tá? pero ¿qué pasa? a mí no me no me gustaba que a mí me gustaba ganarle a Peñarol a mí me gustaba ganarle a Peñarol ¿los dos solos? sí fue uno de los suelos Carrasco siempre se queda hasta el último siempre y está y dale Juan me quedo contigo y nos vamos juntos ¿tá? y nos vamos en el Mi Auto ¿tá? porque estaba bravo la hinchada de Nacional porque habíamos ganado claro yo eso nunca lo había visto y está mal eso no eran hinchas ¿sale del vestuario? ¿desde el vestuario? del estadio y bueno y ahí el problema contra Carrasco contra Carrasco pero como yo controlé la situación este lo lo amparé ¿no? y lo saqué y nos fuimos nos fuimos yo lo llevé a la casa pero indudablemente ¿qué pasa? yo ahí este lo que le decía que el hincha verdadero el hincha verdadero le quiere ganar al grande yo sé que el enfermizo el enfermizo no me importa ganarle o no que ellos estén mal pero lo más lindo y sano es que haya un un clásico más claro que no sea que ah bueno porque perdieron esto mirá se dejaron ganar para no jugar contra nosotros a la final a mí eso me chocaba mal por mi personalidad entonces yo quería ganarle y bueno tenés la opción que te puede salir mal y me salió mal bueno perdimos a todos a todos pero ¿se habló algo la semana después de eso o murió ahí cuando dejaste a Carrasco en la casa o llegaron a los Céspedes y se echaron después lo preparamos para el clásico asumiendo que se había ganado y que había que ganar la mañarola es que eso lo manejamos siempre y te voy a decir más la directiva fue fue en parte la que puso el equipo suplente te lo llamó el técnico le dijo no puedes jugar no puedes jugar no sé si lo llamó pero para mí fue la directiva ¿y por qué fue la directiva? porque si la directiva quería perder ese partido ponía una ficha médica vencida bien exacto ¿por qué tenés que tomar de rehén a los jugadores? ¿te molestó en aquel momento? sí mucho mucho primero porque lo quería ganar y teníamos que haber jugado los titulares porque el Nacional tiene que jugar los titulares siempre ¿y a vos quién te dijo que no vas a jugar? y más cosas importantes ¿te dijeron ahí en el vestuario o ya en la semana te dijeron mirá que van a jugar los suplentes? no, no se manejó cuando salió todo el problema de los puntos había que jugar ese partido indudablemente ahí vino la orden y no vamos a jugar con los equipos con los jugadores B pero entre comillas B, Carrasco es decir y todos los que entraron Carrasco fue uno de los que habló con todos también hay que ganar por supuesto por eso yo con Carrasco me quedé a esperarlo porque no sea cosa todavía que le tiren el fardo a él pobre pero en realidad todos queríamos ganar todos queríamos ganar es decir acá el que hizo la mala intención fue la dirigencia por eso te digo que un club está bien el reflejo son los jugadores el resultado pero hay cosas que no las ven los hinchas no las ven estas se notaron y se trasluce hoy las digo y sin pelos en la lengua porque en realidad fue así yo sé que fue así y cualquiera de aquella época lo puede decir haber estado en el quinqueño de Peñarol es algo que evidentemente te marca para lo negativo imagino que hubiera sido una situación dura de atravesar vos que sentís el fútbol sos tan pasional como no haber llegado al Mundial ¿pensaste en algún momento tirar la toalla o siempre esto sigue? no me chocó tanto ¿no? no porque fue un partido y fue una circunstancia indudablemente en ese momento por supuesto que te choca y todo pero en mi carrera en mi carrera no no porque no dejó de ser una circunstancia de un resultado ¿entiendes? no perdés ni yo que sé peor es cuando tenés una lesión que te deje afuera de tu carrera deportiva eso que sí es frustrante pero yo sigo jugando yo sigo jugando por eso te digo jugué después hasta los 40 y tranquilo y bien aguantando un poco a veces en las canchas alguna cosita algún rezongo porque después me fui a Paisandú Bellavista por ejemplo jugué contra nacional le saqué el invicto un invicto de Cacho Blanco que llevaba un año le ganamos allá en Paisandú no sé si te acordás o lo recorralo Reyes dejábamos claro le sacamos el invicto con Paisandú Bellavista y me acuerdo que yo me venía por la carretera por la de Paisandú y me tuve que meter en June porque la hinchada estaba malísima conmigo porque había sacado todas las pelotas y yo jugaba siempre a ganar a ganar y yo he jugado contra nacional y bueno pero era profesional total lamentablemente uno cuando es profesional es profesional y hago la última que es estar de la línea para acá después de haber estado tanto tiempo de la línea para allá la voy viviendo ya había estado en Miramar yo antes de la pandemia después con la pandemia paré ahora tuve la chance de estar en Fénix en la cuarta y eso es diferente pero vivís el fútbol que es lo lindo que tiene lo vivís a veces creo que me canso más que los jugadores porque corro para un lado para el otro y me estreso pero me doy cuenta de todo lo que puede hacer un técnico a veces en un partido es decir que uno a veces eso como jugador no te dabas tanto cuenta pero hoy me doy cuenta y también lo difícil que es a veces en este caso con la gente joven y todo lo que es hoy tecnología y las cabezas que están a un paso de ser profesionales porque yo les digo mirá que mañana pueden ser profesionales tienen que estar preparados como hay un video de este técnico de Villarreal que dice el jugador el técnico no me puede gustar pero yo tengo que gustar los zapatitos pronto porque nunca se sabe en el fútbol nunca se sabe si llegas si se te da si no se te da si tenés la chance y eso a veces mismo los entrenamientos yo creo que antes eran mucho más sacrificados los entrenamientos hoy son muchos más simplificados son mejores son mejores pero pero antes capaz que la cabeza no estaba tan presionada o estaba más liberal entonces vos te desarrollabas diferente mismo para jugar para manejar estar en un plantel hoy es todo es todo muy difícil más difícil y bueno y el técnico creo que ahí tiene un trabajo mucho más duro como por ejemplo Bielsa que es un es un hombre grande joven pero grande para llevar la situación bueno el maestro creo mismo también lo vivió pero estoy de acuerdo con cómo manejó maestro el maestro manejó siempre la conducta dentro de los planteles y eso es primordial porque la conducta el ser profesional desde principio a fin es lo que realmente te hace desarrollarte no sólo como persona sino que a dónde vas a dónde estás a lo que vas a hacer tu carrera deportiva se enriquece muchísimo y hoy es difícil eso planteárselo a los chiquilines es una cosa que están tanto volando 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 que es muy difícil es muy difícil uno trata a veces ayuda un poco yo soy más de Whatsapp no soy mucho del Facebook de nada pero de manejarles algunas cosas porque hoy tenés esa chance también antes no antes hasta que no veías el técnico en una charla no lo escuchabas ahora vos te podés comunicar con todo el plantel minuto a minuto te hago la última ¿qué te dio el fútbol? primero de todo felicidad y y haber logrado un sueño que lo tenía de chiquito ¿no? que siempre en el barrio hoy en día a veces me encuentro con unas chiquilines del barrio y yo siempre les decía yo voy a jugar vivía cerca del estadio como te dije yo voy a jugar ahí ahí y bueno y algún día van a gritar mi nombre y bueno me lo han gritado para insultarme y también en la selección para halagarme así que logré un sueño que lo tuve de chico a pesar de los pesares y de las contras y de los que esas cosas a veces depende de la personalidad de cada persona lo puede achicar o lo puede agradecer a mí en realidad creo que el día que me dejaron de insultar cuando yo te digo que después de quinquenio me insultaban tanto en las grandes entonces yo te acordás que levantaba los brazos yo decía bueno Ronald Romero y sí bueno pero ustedes ven yo levanto mucho levantas los brazos bueno cuando levanto los brazos es cuando le gano por arriba entonces digo cuenten las veces que levanto los brazos yo corobando y entonces yo decía una vez después jugando en Paisandú Bellavista después del quinquenio claro en cada cancha siempre insulto insulto bueno cuando jugaba contra Peñarol imaginate no importaba y era el coro el coro que todavía en ese momento todavía mi madre estaba viva pobre y se acordaban de ella y bueno yo un día me hace una nota y le digo che siempre te estás le digo es una cosa que me engrandece porque me siento importante a una hinchada tan importante que se acuerde de mí y que corree mi nombre no me gritaron nunca más manejé bien la psicología gracias por estar no por favor fue un placer y muchas gracias porque hablé como nunca conté cosas que bueno después dirá el futuro si son si son complejas o no pero me gustó mucho tu forma y bueno y gracias gracias a vos fernando ganakis al ángulo no 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 Gracias por ver el video.